Música Vamos a hacer el glacé de Panjoulsen Y ya lo tenemos Y después de un brownie Vamos a hacer dos glacés distintos Música Les quiero enseñar como para hacer un glacé fácil Con una cuchara lo sacas así Y te vas y le pones agua Un pocicito Así de poco Es preferible ir de a punto Y lograr el punto del glacé que quiero Y tener que agregar A hoy voy a ir haciendo el glacé que es blanco Yo lo que voy a agregar es el glacé En vez de ustedes ¿Se acuerdan que usamos un colorante? Un poquito de agua Bueno, le voy a agregar La guajita me va a ayudar en realidad Y le voy a agregar un poco de leche Música 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 ¿Qué vamos a hacer con este brownie? Le vamos a verter un glacé arriba Y lo vamos a dar Música 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 Ahora si vamos a hacer la receta del pan dulce La receta del pan dulce es una receta de pan dulce básico Esto significa que vamos a aprender los pasos típicos de un pan dulce Y después las que son mucho más dadas en la cocina Buenísimo, le van a dar sus toquecitos Ustedes hagan este Música 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 Y listo, le voy a hacer hacer algo que le encanta Música 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 Va, meter las manos Y va a ser el pan Música 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 Después lo cubrís con un repasador y podés descansar un rato A la masa vamos a agarrar y vamos a romper cuatro huevos Le vamos a agregar chúcar, le vamos a poner una esencia Puede ser esencia de azar Puede ser esencia Incluso ahora se vende en esencia Tiene que ser buena, ¿no? Sí, tiene que ser En realidad tiene que ser extracto Son las mejores Voy a poner un alcohol Voy a hacer coñac Y las voy a dejar remojadas Le agregamos la manteca Al final de todo Lo vamos a dejar descansar Bien amasado con la manteca Cuando descansó Y duplicó el volumen Al final de todo Le vamos a agregar todos los frutos secos Que vamos a seguir desanendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!